Muy feliz, un privilegio para mí estar acá con todos ustedes, además celebrando el arte dominicano que es maravilloso, celebrando a los artistas dominicanos que son dignos de admiración total y absoluta, y celebrando sobre todo a un pueblo que sabe cómo valorar a su vida. El pueblo dominicano te ha apoyado sobre el caso Venezuela, muchas personas te han apoyado en las redes sociales, ¿qué tú dices de eso? Mi amor, agradecimiento rotundo, tú sabes que antes de ser artista eres ciudadano, y antes de ser ciudadano eres ser humano, y la humanidad es lo que más me ha demostrado República Dominicana, yo siempre lo digo, nunca voy a tener como agradecerle a un pueblo tan noble, tan bonito como este, que no solo nos ha dado un espaldarazo al pueblo venezolano, sino que además me demuestra cada día su fe en Dios, con oraciones, no hay un lugar por donde yo llegue papi, en donde no me digan, hey, estoy orando por tu país, y eso lo valoro enormemente. ¿Cuál es el mensaje que te ha dado que te ha dado a su vida? ¿Cuál es el mensaje que te ha dado a su vida? ¿Cuál es el mensaje que te ha dado a su vida? Dos, dos de los... ¿Cuál es el mensaje que te ha dado a su vida? ¿Cuál es el mensaje que te ha dado a su vida? Mira, porque hay momentos en los cuales sientes mucha impotencia, como venezolana, pero sobre todo, ¿sabes qué? Como ser humano, porque no es una cuestión de nacionalidad, es que yo siento que a cualquier persona que tenga humanidad real, le va a doler un hecho tan bochornoso como ese. Bueno, mi amor, lamentablemente hay muchos medios de comunicación que pueden rezar de uno o de otro lado, pero gente que estuvo allí, gente que goza de mi total y absoluta credibilidad, dijo que eso no fue así, gente que estuvo presente, tú sabes, no gente a la cual le llega la información, tú sabes que cuando la información va de una persona a otra, de un ente a otro, sufre transformaciones, como comunicadores lo sabemos perfectamente y lamentablemente yo puedo pensar que eso fue así, porque lo que está en cámara, lo que está en video, lo que está en foto, habla por sí solo.